Como todas las semanas quiero agradecer este look, te cuento que se viene la nueva colección de Nuz en Bianca y García. Mira que lindo vestido, la verdad me encantó, me encantó porque es súper sentador, cómodo, me encantó. La verdad, lindísimo, todas las colecciones de Nuz son eco-friendly, están amigadas con el medio ambiente, así que la verdad que las texturas, sus telas, sus diseños son espectaculares. Los podés encontrar en Bianca y García, el local de nuestra querida amiga Bianca Boudéguer. Los accesorios como siempre acompañan nuestros conjuntos y son de creares, ya sabés que vos mismo podés hacer tus propios accesorios o prepedirles a Yago y a Cintia que hagan algo especial para vos, para un conjunto, para una fiesta, para lo que fuese. Como siempre me peinó Patricia para Hugo Mesón y Hugo me levantó así un recogido súper espontáneo para que sepamos las mujeres que tenemos el pelo corto, que también hay que animarse al recogido. Como siempre las botas súper cancheras y la cartera fueron cuidadosamente elegidas por Nelly y las chicas de Prune. Todo este look acompañado con un make-up de Ana Silvia Mesón para Agustina Mesón. Impecable, disfrútalo, imítalo y ahora sí vamos a lo que se viene en la marquesina. En esta segunda parte de la nota vamos a recorrer el diálogo, la charla con mi querido amigo Guido Guerrero que realmente estaba muy emocionado y nosotros también porque este estreno fue no solamente especial para él como actor, para el director, sino también para todos los tucumanos porque se trata de un tema súper controversial que en Argentina no hubiera sido posible hablar hace un tiempo atrás. La verdad que Totitita reúne no solamente la calidad cinematográfica y la calidad de actuación sino también la calidad del contenido. Creo que es un corto al que recomiendo que todos ustedes lo busquen, lo encuentren y lo puedan ver porque está buenísimo. Vamos con la segunda parte de Totitita, disfrútala, vívila como nosotros. Te traje para que veas la sala vacía y después llena. Miráme, acá viví un momento que no puedo creer porque acabo de ingresar y acabo de tomar en cuenta todo esto. La sala enorme del cine Atlas y bueno, ese momentito me decía, yo voy a pensar que esto se va a llenar en breve y para ver algo que uno ha trabajado, que uno ha realizado. Estoy emocionado. Sí, yo también me emociono, te juro. Qué bueno que pase esto. Sí, sí, realmente que pase esto, que se produzca de esta manera, que se produzca en Tucumán, que haya medios que difundan esto. Realmente es un honor que no todas las provincias tienen. Bueno, Martín, felicitaciones. Finalmente llegó el día de estreno. Wow, producir. Sí, 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 la verdad que sí. Un año, más de un año atrás que empezamos con este proyecto. Y nada, contentísimo porque cumplimos el primer objetivo que es estar acá sentado al lado de la gente que lo vea y que opine. Hablemos de Totitita, por qué fue el nombre elegido. Y bueno, vos con esas piernas me imagino que haces furor. Ahora lo vamos a ver. Totitita es, bueno, es un juego de palabras ahí entre el nombre de él que es Toti y después pasa a ser Tita. Y es la historia de un chico que es un militante en la facultad y que está enamorado de un chico de la otra campaña y que justamente es una persona que, o un chico homofóbico que ningún tipo de acercamiento tiene con Toti. Entonces a través de una propuesta muy loca de una amiga decide probar el travestirse. Y ahí empezará un camino que sin duda, bueno, no lo vamos a contar, pero un camino que recorre con mucha sensibilidad y con mucha seguridad. Martín, ¿cómo fue producida esta película y cuáles fueron las fuentes de financiamiento que hicieron esto posible? Y ha sido él, creo que la primera experiencia de realización colectiva que se hizo aquí en la provincia. Nosotros antes, anterior al rodaje, lanzamos, informamos, lanzamos una especie de parte de prensa a la gente informando que estábamos por realizar este corto y que podían sumarse a la realización con un aporte. Ese aporte después iba a ser intercambiado con un DVD, con el cortometraje y demás. Así que principalmente la financiación fue colectiva, fue de la gente. De repente el teatro, de repente el cine, de repente, wow, rápido va a ser. Rápido, pero con un camino recorrido bastante. Si bien soy una persona joven, tengo casi 22 años haciendo teatro, porque pensé muy chiquito. Y la inserción en los medios se dio de esta manera, así como un poco, como un juego y también no creyendo. Decía, a ver, bueno, ¿qué hacemos? Para mí es trabajo y si mañana me he decidido tener que atender una verdulería, haría todo para ser el mejor verdulero. ¿Cómo vamos a disfrutar esta película? ¿Qué tiene que para vos la hace imperdible? Va a incomodar, hay cosas que van a incomodar. Creo que eso ya va a ser bastante. Va a haber gente que le guste mucho y gente que la deteste mucho. Y eso me parece que va a ser un logro de este corto. Hay que generar emoción. Sí, sí, totalmente. ¿Cuánto dura? 23, 24 minutos. Hay un Facebook justamente que es Totitita y se van a poder enterar de las próximas proyecciones, porque obviamente nos quedamos cortos con una, seguramente habrá más. Y a través de mi Facebook, también de las redes sociales y gracias a los medios, seguramente se van a enterar. Bueno, te invito ahora a que disfrutes conmigo lo que yo estoy viendo de este lado, que es cómo se va llenando la sala. Que guarden un lugar, por favor, para mí, para mis amigos. Vamos a disfrutar entonces de Totitita junto a Martín, junto a todo el Erenko y junto a todos los tucumanos porque están todos. ¿Estamos todos? Estamos todos, yo creo que sí. Gracias. Gracias, amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como te digo siempre, disfruta, baila, divertite porque de eso se trata. Nuestra cita, como todas las semanas, es el próximo lunes a las 8 de la noche por Canal 12 de CCC. ¡Chau, chau!